¿Cuál es la oportunidad de desconectarnos de los amplificadores? Bueno, esta parte de desconectarnos de los amplificadores viene del Pal Norte. Generalmente el festival no repite bandas, o sea, no hace año, deja descansar un año a las bandas antes de volver a subir a un festival. Lo tocamos el año pasado y nos invitaron a este, pero nos dijeron que hiciéramos el escenario acústico. La sorpresa de la banda, o sea, de subirnos a ese escenario en ese formato fue mucha. Nunca hubiéramos pensado que a la gente le iba a gustar tanto el formato acústico. Nos quedamos como con ese deseo de seguir haciéndolo y decidimos hacer un Metropolitan y de esto ya se desprende una gira. Toda la parte musical, Eric siempre tiene la dirección de eso. Creo que él en su proyecto solista hace una parte acústica y en el show siempre habíamos tenido como un par de canciones acústicas. Entonces cuando sucede lo de Pal Norte, nos damos cuenta que el show es increíble entre nosotros, pero nunca nos habíamos dado cuenta o por lo menos nunca habíamos escuchado la magnitud de la voz de la gente. Pero en este formato la voz del público se vuelve un instrumento más y empezamos a trabajar con la parte de los arreglos y montar acústico, pero no queríamos que fuera solamente hacer las canciones en guitarra acústica. Podemos llevar un acústico a otro lugar que no solo sea voy a cantar mi canción como si fuera en una fiesta, vamos a llevarla a un lugar donde nunca he estado. La aceptación del público ha sido increíble. En este caso, trabajar con cuerdas, trabajar con unos músicos increíbles, con unos arreglos increíbles, la gente también se quedó como les encantó la idea. Cuando estamos en un show normal, es más eléctrico, muy dinámico, estamos saltando, más distorsión. Y en este formato, pues estamos así con las guitarras acústicas muy sencillas. Creo que esa aceptación por parte de ellos ha sido increíble y lo que nos está motivando a que esto lo hagamos de una manera muy especial. La carrera de Alison ha sido surrealista, ¿no? De alguna manera nosotros somos una banda de adolescentes que nos hicimos en la prepa y que nos salimos con la nuestra, ¿no? Somos esa historia del adolescente que hace una banda y lo firma en una disquera y se vuelve famoso. Tratamos de trabajar a corto plazo. Decimos, ok, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a poner un show a fin de año. Después del Palacio nos queríamos dar un espacio porque queríamos terminar nuestro nuevo disco que ya tenemos 10 canciones listas para empezar a trabajar en la segunda parte. Pero viene lo del Pal Norte, entonces como que todo fue perfecto, queríamos ser algo más chico, relajarnos, disfrutar más, relajarnos de la presión que fue hacer un Palacio de los Deportes en 360 grados porque hicimos un formato que ninguna banda de nuestro género había hecho antes. Ahora estamos muy contentos, gozando esta etapa de tener más músicos, de quitarnos el cable para quedarnos en acústico y ver qué pasa. Creo que no somos conscientes. No nos gusta vestirnos con esas cosas. O sea, obviamente sabemos que nuestra música ha tenido un impacto por la cantidad de personas que tocó. Siempre nos ha gustado sentirnos con un pie a tierra. Somos parte de ese momento más que nosotros marcar. Literal, como lo que hacíamos, nos vestíamos y como lo hacíamos era algo natural. Nunca era pensado. La gente nos preguntaba, ¿y quién los viste? Y nosotros vamos a la raza y compramos las playeras. Somos parte de un movimiento que, bueno, no quiero decir funcionó, sino que estaba pasando. Creo que mucha gente se identificó con eso porque estaba viviendo lo mismo que nosotros. La única diferencia es que nosotros de algún momento teníamos este reflector por estar haciendo música, pero éramos igual que cualquier otra persona, viviendo lo mismo, escuchando música, yendo a conciertos. Y hoy en día creo que nos enfocamos tanto en trabajar, que de momento llegan a ver shows nuevas generaciones, o sea, dos, tres generaciones, y al final lo único que sentimos es agradecimiento que nos han acompañado durante tanto tiempo. Ahí salió una pregunta que nos hacen relacionada con esto de, ¿cuál es la fórmula para permanecer tanto tiempo? Y al final nosotros siempre hemos dicho que nosotros nunca obedecimos ningún cambio de moda, nunca quisimos ser más o ser otra cosa más allá de lo que en verdad somos, ¿no? Somos una banda de rock and roll, influencias del punk rock y del emo, que hemos plasmado en nuestras canciones nuestra idiosincrasia, nuestra cultura y nuestras relaciones interpersonales. La gente se ha podido identificar con eso y eso es lo que nos ha permitido llegar a muchas personas, ¿no? Que cantamos de las cosas que le sucederían a personas de nuestra edad, de que le cantamos al amor de adolescentes, de que le cambiamos, de que le cantamos a la depresión en nuestro tercer disco y de que le cantamos ahora en contra del gobierno en este nuevo disco, ¿no? Entonces, pues es eso, somos juglares modernos cantando lo que va sucediendo a nuestro alrededor, usamos la música para fotografiar nuestra vida y creo que esa es parte, la evolución. El arte siempre se ha ocupado para retratar la realidad o para ir fotografiándola y nosotros simplemente somos parte de esta ola que inició hace muchos años cuando algún cavernícola hizo un instrumento y aquí estamos 10.000 años después. Estamos muy conectados con la música que escuchamos de jóvenes, ¿no? Hace rato estábamos hablando del emo, de toda esta corriente que se desprende del punk mezclado con otros géneros como el grunge y que se volvió esta corriente que se llama emo, ¿no? Tenemos algunas canciones conectadas con eso, tenemos algunas canciones mucho más punk rock y más happy punk. Capturamos la esencia de como si hubiéramos hecho un viaje al pasado a tomar una fotografía de esos 2000s y regresar con eso a este momento con las nuevas herramientas tecnológicas que existen en ese tiempo. Hicimos un disco muy dinámico, muy divertido, pero también creo que un disco muy ligero para que los fans de Allison se conecten con esas rolas que hacíamos cuando nos habíamos tres acordes. Creo que tocar música nueva es algo que nos hace sentir bien, todo el tiempo estamos tocando y todo el tiempo queremos tocar más música nueva. Es como otra vez dar el primer beso. Vamos jugando con nuevos elementos tecnológicos, instrumentos, bla, bla, bla. Entonces eso es lo que siento que va cambiando un poco el estilo de la musicalidad y pues la lírica, las letras obviamente, pues ya no es lo mismo escribir ahorita a los veintitantos que tenemos que a los quince de antes, ¿no? Entonces, pero la esencia sigue siendo la misma, ¿no? Hola, ¿qué tal? Somos Allison, les queremos mandar un abrazo a nuestros hermanos del Publimetro y también recordarles que tenemos una gira acústica por varias ciudades del país. Tenemos Monterrey, vamos a estar en Toluca, en Puebla y en Mérida. Toda la información está aquí al lado y bueno, les mandamos un gran abrazo, esperemos verlos por allá. ¡Gracias!